Hola amigos de Coral Springs Nissan, mi nombre es John Parra y hoy quiero mostrarles nuestra 2015 Nissan Pitchfander. Como pueden ver acá tenemos nuestra Nissan Pitchfander, la Nissan Pitchfander es una camioneta equipada con un motor V6 de 3500 centímetros cúbicos, transmisión delantera y 260 caballos de fuerza. Viene con una transmisión especial, exclusiva de Nissan, CVT Transmission o lo que se refiere a transmisión variable continua. Contándoles un poco más de nuestra Pitchfander 2015. La Pitchfander 2015 viene equipada con rines de aluminio de 18 pulgadas, viene con una conveniente roof racks para poder poner equipamiento en el techo. Les vamos a mostrar un poco del interior del carro, del equipamiento que trae. En este caso que estamos hablando de la CL es la camioneta que viene equipada con ingeniería en cuero en las tres líneas de sillas. La Pitchfander todas vienen con tres líneas de sillas. Es importante notar, viene con el equipamiento completo de vidrios eléctricos, espejos eléctricos, bloqueo de las puertas, viene sillas eléctricas para conductor y para el pasajero. Podemos ver en el timón varias cosas como el Bluetooth System o Hands Free System. Tenemos el control de crucero en este sitio y tenemos controles del radio, el cual usted puede controlar su radio desde el timón. Adicionalmente tenemos controles del computador de abordo, el cual nos indica los consumos de gasolina, la presión de las llantas, podemos manejar el radio y otras cosas que más adelante les voy a ir contando. Si podemos ver, otro extra que trae el carro, trae su sistema de audio Bosé, trae calefacción en las sillas estándar en tipo SL como esta para adelante y para atrás. ¿Qué quiere decir? Que la silla trasera también tiene opción de calefacción en las sillas para los pasajeros. Tenemos la opción que los pasajeros pueden controlar su aire desde la parte trasera sin depender de los controles de adelante. Seguimos un poco más con la demostración. Atrás podemos ver que la puerta trasera es una puerta electrónica que solo con un toque se abre para mayor comodidad cuando tenemos nuestras manos ocupadas. Como les venía diciendo, todas las Pipe Thunder son de tres líneas de sillas. En este momento podemos ver que sencillo es volver a poner la silla hacia arriba o bajarla para tener aún mejor espacio para carga. Tenemos una bodega extra para poder cargar cosas pequeñas y no nos queden rodando alrededor del carro. Tenemos una opción de corriente para que usted pueda conectar cualquier accesorio electrónico que necesite conectar, como una nevera portátil o algún otro accesorio que necesite. Ahora estamos acá en el interior de nuestra 2015 Nissan Pipe Thunder. Como ya les había dicho anteriormente, la Nissan Pipe Thunder viene equipada en el timón con el control de crucero, el Bluetooth System y los comandos para operar el radio desde el timón. Adicionalmente viene con una pantalla de 7 pulgadas touch screen donde podemos ver nuestro navigation system, podemos ver la información del carro, la del radio. Podemos tener calefacción en las sillas, tenemos la doble zona de aire. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el pasajero como el conductor pueden tener su propia temperatura, sobre la temperatura a la cual quieren estar. Como podemos ver la Nissan Pipe Thunder está equipada con un botón de inicio y una llave inteligente. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos tener nuestra llave a toda hora para prender el carro, sino simplemente contenerla en nuestro bolsillo. Podemos prender el carro simplemente con un toque en el botón. Bueno amigos de Corralos Prints Nissan, esta fue una rápida presentación de nuestra 2015 Nissan Pipe Thunder. Pero si ustedes quieren saber más, conocer más de nuestros carros, por favor vengan a nuestro video. Nissan Corralos Prints. Con mucho gusto los atenderemos. Mi nombre es Johan Parra y espero verlos por acá. Muchas gracias, tengan buen día.